¡Wow! Mi soltero, mi soltera. Después de tanto tiempo de estar aquí soltero y disfrutando tu soltería, ¿por qué no? No es que estás mendigando amor ni nada. Llega de repente una persona que empiezas a conocer y esa persona te va a envolver en esa llama del fuego y del amor que te vas a querer fundir allí entre dos almas. Eso sí, hay que tener cuidado, ya lo dije por acá el por qué, hay que estar con pie de plomo, tú eres una persona que ya eres experimentada, no eres un bebé, no eres una bebé, ya eres una persona madura que ya sabe realmente cómo es todo. No se va a dejar engañar, no se va a dejar llevar, pero eso sí, disfruta el momento y ya veremos mañana, pero disfrútalo al máximo. Eso sí, recuerda, con los pies también, bien puestos en la tierra. Hola, hola, mi querido y adorado colectivo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro, que te esté yendo súper bien. Vamos a ver lo que nos dicen hoy las carticas, pues, vamos a ver qué chismesitos hay por ahí de la parte de nuestros guías, como quieran decir, algo que tenga que ver, por supuesto, con el amor y el desamor, ¿ok? Vamos entonces a hacer así, vamos a hacer una lectura, una tirada diferente hoy y vamos a ver aquí qué hay. El nueve de pentáculos. El nueve de pentáculos me está hablando de que alguien que está solo, alguien que está sola, puede ser esa persona que dejaste en el pasado, que ahorita en este momento puede estar solo. Puede ser tú también que estés ahorita sola y ya me lo están, me lo están haciendo ver. No hay una relación con nadie, solamente es una simple, alguien que está solo disfrutando su soltería. Todo va bien, todo está bien, todo está cómodo, todo está tranquilo. Quizás a lo mejor tú estás haciendo algún estudio, estás dedicándote a otras cosas, tú ahorita no estás, como decir, muy como pendiente, quizás del amor no, aunque si viene, pues bienvenido sea. Pero te veo como, quizás como un soltero o una soltera, quizás empedernida, ¿no? Probablemente también esa persona, si es que estás pensando en alguien del pasado, probablemente también esa persona puede ser que esté ahorita pasando por un momento de soledad. Pero quiero decir, ese momento de soledad no es un momento en el que estamos tristes, es un momento en el que hemos ya sobrellevado muchísimas cosas y ahora nos sentimos cómodos, nos sentimos bien. Cuidado, si a lo mejor ya no queremos ni tener relaciones con nadie porque nos sentimos muy bien, descubrimos que la soledad o la soltería era muy buena compañera después de todo, ¿ok? Ese sería como decir el, vamos a decir, el tema aquí a tratar, la cuestión de la soltería, de que hay alguien que está soltero o le vamos a hablar a una persona que está soltera ahorita, que no tiene a nadie, que hace rato que tiene, que está esperando probablemente por alguien. Pero vuelvo y repito, no quiere decir que es que me estoy muriendo de las ganas de tener, estoy llorando, suplicando a alguien, estoy muy solo, muy triste. No, ese no es el caso. Vamos a ver aquí, aquí hay mucho, mucha, mira, te voy a decir, aquí hay mucho amor o mucha pasión aquí en esta situación. Puede ser una persona del pasado en la que tú quizás dejaste atrás desde hace rato, pero por cosas de la vida, esa persona probablemente todavía tiene algunos recuerdos para contigo. Puede ser alguien que tú ni te imaginas que a lo mejor te piensa de vez en cuando, de cuando en vez, pero te piensa con muchísima pasión. Probablemente pudo haber sido alguien también en el pasado en la que no te ha podido soltar. Posiblemente también alguien en el presente que quiere como atraparte, pero tú como que no quisieras por nada, como que te escabulles, como que sientes que para ti lo mejor de lo mejor es tu soltería. Que quizás puedas tú tener algo, pero sin compromiso alguno. Se ve que tú compromisos, nanay, nanay, no quieres. Aquí veo, sí, del lado tuyo, probablemente, esta es la parte tuya, es como decir, tienes una intuición bien acentuada. Como que sientes, como que sabes, como que ya has aprendido. Se ve que eres de esas personas en las que no está pensando que nada más el amor es el amor, el amor, el amor, el amor. Tú tienes otras cosas que hacer, tú has aprendido, tú has avanzado muchísimo. Y sientes que sí, que el amor es necesario, pero en su momento, realmente cuando tú sientas ese pálpito de que esa persona es. O sea, a no todo el mundo, pues, no todo el mundo va a entrar en ese corazoncito tuyo. Sí que te lo digo, de verdad, me encantas, me encantas, porque me parece que estás como muy bien plantada o plantado, ¿no? Aquí veo también que sí, mira, al final de cuentas, yo no sé si tú estás esquivándote de alguien o yo no sé si tú estás esperando algo por allí a que venga. O sí, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. A lo mejor tú estás esperando a que algún día alguien llegue a tu vida. Pero mira, veo acá que estoy viendo que aquí se está mostrando un nido, se está mostrando un cuatro de bastos. Aquí se está mostrando que en cualquier momento algo puede estar llegando. Te voy a decir, no eres una persona jovencita, jovencita. No lo estoy leyendo a alguien que tiene apenas 20 años. Estoy leyéndole a alguien que ya tiene una madurez considerable, pero una madurez tal de que sabe que no le meten los dedos en la boca así tan fácilmente. Eres, y le estoy leyendo a una persona que sabe cómo es todo y que no se va a dejar, como decir, como te vuelvo a repetir, meter los dedos en la boca. Es una persona que sabe muy bien que cuando uno va, ya tú vienes de regreso, ¿no? Entonces veo que tu soltería o tu soledad te ha hecho de verdad fuerte. Te ha dicho, las cosas son así como son. Tú aprendiste ya lecciones. Tú aprendiste muchas lecciones del pasado. No te queda más remedio. No puedes hacer más nada. Te toca, ¿no? ¿Cómo hacemos? Pues, o sea, son cosas que la vida te puso en el camino para que aprendieras. Pero, aparentemente, para ti viene un amor bastante intenso. Tú crees, te voy a hacer una pregunta y yo misma te la voy a contestar. Tú crees que tú te vas a salvar de esto. Tú te vas a salvar de una gripe, pero tú no te vas a salvar de esto que viene para ti. Y te lo digo, esto está llegando muy, pero muy pronto. Porque me salieron en las cartas muy próximas a esta soltería. Sí veo que, eso sí, eso sí que te lo digo, hay que tener en cuenta, porque como todo, ¿no? Muy pendiente, puede ser una persona que tenga ciertos, ciertas mañas de decir, de ser un Casanova. O puede ser una persona que quizás a lo mejor lo que quiera es como decir, dejar una huella. O marcar territorio y luego irse. Hay que tener cuidado solamente con eso. Pero yo no tengo ningún, ninguna preocupación quizás en este momento. Porque de la manera como tú te comportas, tú como que hueles ya las cosas, ya como que tú sabes. Es como decir, si viene, pero yo veo un movimiento en falso, inmediatamente yo estoy sacando mis uñas. Así mismo te lo digo. Te veo acá, que tú si quieres, te gustaría mucho materializar esta relación. Sí que te la veo. Si es cierto, te gustaría materializarla. Solamente que te está hablando el tarot y te está diciendo con cuidadito. Ok, yo sé que tú eres ya una persona experimentada, que tiene tú, que tiene su experiencia, que ya ha vivido, ha aprendido. Pero cuidadito, solamente te digo que el tarot te dice, vete con ojos, con cuatro o cinco ojos, seis ojos, ocho ojos. Ok, es todo lo que te digo. Y si mira, esto va a ser como decir para pensarlo, esto va a ser así como decir, oye mira, me estoy entrando, estoy entrando en una relación, estoy conociendo una persona, pero sí necesito ir más allá. Lo que te quieren decir con esto es que trata de no irte muy allá, de que mires bien en donde estás pisando. Es todo lo que te digo, porque sí es cierto, tú estás muy bien con tu soltería, pero también te puedo decir una cosa. Si te llegas a enamorar, te vas a enamorar hasta los tequeteques. Te lo voy a decir, porque esta persona es de esas que enamoran. Cuidado, ¿no? Es lo que veo, ¿no? Lo que estoy mirando de este lado, ¿no? Si veo que aquí está, mira, como te digo, en la pasión, hay una pasión intensa que hay aquí, vas a estar en un momento de pasión que te voy a decir, te vas a perder en esa pasión. Vaya, vaya. Y lo que quieres tú es, sí, entrar en una relación con esa persona. Claro que lo vas a hacer. Claro que vas a entrar en esa pasión. Te vas a derretir con esta pasión que viene para ti. Sí que te lo digo. Y sí, ¡ay, qué bueno! Me gustó esta carta. Me gustó esta carta. Me gustó. Lo que tienes que hacer es, como siempre te digo, como siempre te digo, mi colectivo, mi colectiva, móntate en ese altar y no te bajes de allí. Estás aquí montada con tu capa de pasión. Ok, con toda la pasión que quieras. Demuestra toda la pasión que sientes. Te desbordala, sácala de ti porque la tienes ahí acumulada. Ok, pero sin negociar tu dignidad, tus respetos y tus valores. Ok, es lo que te quiero decir. Así que, qué belleza de lectura. Me encantó como tuve esta lectura. Me pareció extraordinaria. Está dedicada esta lectura a estos solteros o solteras que ya tienen un buen rato. Que no es que estén pidiendo limosna de amor, ni mucho menos, porque ni más que faltaba. Has sido tú que has seguido tu vida, pero como que inesperadamente, inesperadamente está llegando esto, esta situación. Está llegando esta belleza. Entonces, ¿qué te puedo decir? Pues veo que hay un cambio de ciclo en tu vida. Veo que de verdad pueden venir cosas maravillosas para ti. Lo único es que tienes que tener cuidado, sobre todo con esta carta, que es la que te habla de que la personita también se las trae. No es un santo niño, ¿no? Que viene a refugiarse en los brazos tuyos, ni mucho menos. Pero si sabes manejar esta situación, hay mucho que dar, porque tú eres una persona muy segura de lo que vas a hacer. Estás muy segura de lo que quieres y, como te lo dije anteriormente, nadie te va a venir a meter los dedos en la boca. Disfruta el momento. Disfruta esa pasión que viene para ti. Pero eso sí, con pie de plomo, con los pies bien puestos en la tierra. Como decir, con esas garras ahí pegadas de la tierra. Es todo. Para que veas todas las cosas maravillosas. Vas a vivir unos momentos súper maravillosos, te lo puedo asegurar. Vamos a ver aquí qué otra cosa más nos dicen las cartas. Qué bonita esta lectura, de verdad. Muy pasional, muy de pasión. Es como decir, te hacía falta esto, ¿no? Te hacía falta desde hace rato esta pasión. Vamos, pues, saquemos tres cartas más. A ver qué otra cosa más nos dicen. Disfruta tus días. Hoy veremos. Ya mañana no sé, pero disfruta el día a día. Vamos a ver qué nos dicen aquí. Mira, sí, aquí hay una conversación que tienes. Hay alguien que va a estar esperando por alguna decisión. Hay mucha celebración. Veo que las cosas van a ir muy bien. Inclusive celebraciones entre ustedes. Así que ya sabes, es lo único que te digo. Como yo sé que tienes tiempo, que no has tenido una relación. Hace tiempo que quizás te hacía falta. Pero esto es algo inesperado. Esto es un reencuentro. Esto es un encuentro inesperado. Esto no se esperaba, pues. Así que vamos a ver qué pasa, pues, más adelante. Nos estamos viendo. Un besito. Por favor, te pido. Si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos vemos.